¡Hola amigos de Prensita! ¡Nosotros somos... ¡LOS GUARDIANES! Hola, hola, yo soy Estela Mena, soy la directora de Humanum Tempore y hoy les vamos a hablar sobre nuestra nueva obra de danza que se llama Los Guardianes, que es sobre todos los personajes que guardan todos los corazones de los niños, sale el conejo de Pascua, sale la de los dientes, salen los dientes de Santa, sale el que nos hace que nosotras soñemos, que es el Sandman y sale Jack Frost, que es el rey de la diversión y también tenemos un personaje súper malo, que es el miedo, el coco ¿se acuerdan del coco? sale, se llama Pitch Black en nuestra obra en esta obra van a ver tantas cosas, van a ver que aparecen y desaparecen cosas hay agrotelas, hay hip hop, utilizamos muchísima magia hay una gran luna, poderosa, ¿verdad? y todos los personajes son súper divertidos y el mal está por todos lados, de diferentes formas y son unos caballos así súper malos y súper feos que acaban con los sueños, se rompen todos los huevos no les voy a decir más, pero hacen de todo, hacen ahí sus travesuras y quieren saber quién gana al final yo creo que ya saben quién gana al final, el bien siempre gana al final pero cómo gana, cómo gana, gana de una manera espectacular gracias a todos los niños que creen, que creen en todo eso maravilloso así que vayan a vernos, vayan a vernos, les va a encantar yo estoy enamorada del cuento realmente recuerden que es un único día que vamos a hacer esta presentación así que apúntenlo, el 10 de diciembre así que ahí vamos a estar con toda esta magia y bueno, les va a encantar tenemos perfil de hip hop, de agrotelas, de arrodanzas, de jazz, de ballet de contemporáneo, de teatrodanzas, hay de todo le hemos metido de todo para que realmente el espectáculo sea súper súper hermoso y que lo disfruten desde el más chiquito hasta el más grande así que vayan al teatro, vayan, apoyen el arte de El Salvador y apoyen a los artistas que estamos ahí echándole ganas para que ustedes disfruten disfruten de esta navidad y la sientan realmente hola amigos de Prensita, les hablamos desde Humanum Tempore yo soy Peach Black y yo soy Chad Frost y los somos los guardianes y les invitamos a que vengan a nuestro show el 10 de diciembre en las funciones de 11 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde los esperamos en FEPAE bueno y a todos los lectores de Prensita les tenemos una sorpresa, 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 sorpresa así que pendientes bye bye